TORREZÓN 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 Rene des carte separando tu cuerpo y tu alma Mi cuerpo y mi alma no la puede separar Va todo en uno ¿Por qué? Porque soy una bestia inmortal Ahora yo te puedo reventar No separas mi cuerpo, tu cabeza sola se va a separar ÚLTIMA Sabes hijo puta que yo lo hago mazo bien No pasará nada si lo fluyo con orgullo, CREM Sabes que te gano cuando quiero y nos aposta Bestia... Hostia primo eres el costa Tiempo... Jurado... Chámaros en 3, 2, 1, ¡Pasa Alcant!